La verdad que era un grupo que estaba unido, que siempre iba para adelante, sabíamos la calidad de jugadores que había en ese momento, y yo creo que si está todo el grupo unido, las cosas a la larga salen. Y creo que nosotros hicimos una campaña bárbara, ganamos los dos torneos y ascendimos directo. La verdad que para el club fue un logro importante, y para nosotros también, porque nos consagramos después de que algunos nos hemos comido el descenso cuando nos tocó descender de la B a la C, y nada, ascender con el club que te dio la posibilidad de que alguien te conozca, creo que para mí fue muy importante, tanto como para mí como para algunos de mis compañeros también. Nosotros sabíamos que teníamos la ventaja de que por ahí teníamos jugadores que después desequilibraron mucho, tanto como Gabriel Mancini, también estaba Lucio Bernal, Matías Sánchez, creo que también Pablo, el Ruso, Marcelo, que en el medio no se cansaban de correr nunca, Amadeo, Carrizo también, Diego Zárate, creo que teníamos un grupo bárbaro y la verdad que sabíamos que en los segundos tiempos por ahí hacíamos la diferencia, físicamente más que nada, porque creo que en el segundo tiempo sacábamos la diferencia, estábamos muy bien físicamente, un muy buen trabajo de Alejo Santamaría, que fue él el que armó el equipo, y bueno, después por circunstancias que se tuvo que ir y bueno, agarró Mariano, faltando poco para empezar el torneo, y bueno, seguimos por lo mismo y tuvimos la suerte de ganar los dos torneos. Por eso fue un partido duro, pero llegó el desahogo en el gol de Diego Zárate, el último minuto ya ahí, y bueno, ya cuando pitó el árbitro, era correr al alambrado, subirse y festejar con la gente que había ido. Nos pararon en la rotonda de 120, y ahí estaba el coche bomba, que nos subimos todos ahí, y era impresionante lo que era el camino este de allá, de 122 hasta acá, era auto parado en todo el costado, gritando, cantando, toda la gente, la verdad que fue una locura, fue una locura, después vinimos para acá, fuimos al barrio 5 de mayo con el coche bomba, también la gente, fue impresionante. La verdad para mí, venir acá, que es como mi segunda casa, siempre me llena de venir acá, más cuando me dijeron de venir a trabajar acá al club, me gustó la idea, y bueno, y sí, te llenas de recuerdos, recordás por ahí algunas cosas que viviste acá, y bueno, gracias.